Buenas noches mi gente, por aquí andamos en la famosísima Y por lo que es la calle 16 de septiembre y de aquel lado queda la nacional y de este lado queda la misma, pues para acá no sé si se llama Francisco J. Mujica, la que va para Soriana, para que se ubiquen amigos y esta calle de aquí pues es la Lázaro Cárdenas, venimos aquí a degustar aquí de una cena, si ubican este, este es el famosísimo pocito verde, no más que ahora es blanco, ya lo pintaron de blanco, entonces usted viene por aquí y aquí está, miren, aquí viene usted aquí a delectar de pues una variedad de cosas que tienen aquí en la cenaduría, hola amigos, aquí tienen que hecho comillas amigos, muy bien, de comar que venden más amigos, son antorquitos mexicanos, enchiladas, soples, quesadillas, flautas, tostadas, escina, eso es bueno, de todo verdad, prácticamente aquí vienen y pues ensayan de todo verdad, muy bien, vamos a mostrarles aquí a nuestros seguidores, este, esta cenaduría, está bien completita, miren amigos, aquí, ahí tienen su leche, miren, bien fría, bien fría, donde preparan los chocomiles, ahí lleva dos amigos, de fresa verdad, yo ya pedí uno de chocolate, uno de chocolatito, claro que sí, y bueno miren este, ahí están las ricas patitas, para las tostadas, la carne de pierna, son tostaditas de pezuñita verdad, muy bien, ahí están, miren, que tal, cuadrito o pezuñita verdad, una de las dos, miren aquí están los antojitos mexicanos, flautas, sopitos, y estas que son amigos, quesadillas verdad, ahí están las quesadillas, miren, muy bien, y ahí aquí la, aquí la señora, la dueña aquí, este, está preparándolas, miren, de masa, pura, pura masa, recién hechecitas, eh, estamos haciendo este videíto que, por ahí se los vamos a pasar, enseguidita, aquí tienen, mira, su higiene básica, lo que es para lavarse uno las manos, con agua y con jabón, bien lavaditas, y aquí tiene, aquí tiene la señora, aquí su masa y todos los, los menesteres necesarios, pues sale pues amigos, ya les di la ubicación ahorita, allá en la esquina, de lo que es la 16 de septiembre, y pasar hasta acá por la Lázaro Cárdenas, en el pocito verde, para cuando gusten venir para acá amigos, ahorita vamos a esperar que nos sirvan un chocomil, y nuestras tostadas también, claro que sí, saludos amigos.